Habían pasado seis largos años. Alex tenía 15 años, ya no era un niño. Vivía felizmente con Laura y Miguel a los que consideraba sus padres, y con los que había pasado sus últimos seis años. Aquella mañana Alex estaba en el salón, de su rancho en México. Miguel el hombre que consideraba su padre le dijo. Allí en España harás amigos. Alex sentado en el sofá. Ni siquiera le molestaba dejar su casa a sus amigos para viajar a España, país al que guardaba cierta nostalgia sin saber por qué. Incluso le hacía ilusión viajar a ese país. Y contestó a su padre. Si el caso es que me hace ilusión ir a España. Miguel solo sonrió y contestó a su hijo. Si te va a encantar hijo. Alex le miró sonriendo. Había algo dentro de él. Que le empujaba a ir a aquel país. Miguel le da un hoja de periódicos, con muchos equipos de fútbol europeos. Allá en España están los mejores equipos del mundo. Alex sonríe y observa a los equipos de aquel país. Mientras su padre prosigue diciéndole. Mira está el Barcelona. El Real Madrid. Alex ve la hoja junto a Miguel, mientras prosigue hablando y podemos ir a verlos al estadio siempre que quieras. Alex mira esa hoja y aunque ha escuchado mucho hablar del Barcelona, del Real Madrid ninguno de esos dos equipos le llama especialmente la atención. Sin embargo cuando sus ojos ven al Rayo Vallecano en la tabla de clasificación de segunda división, siente algo extraño. Siente que conoce aquel equipo y aunque ahora no recuerde nada. Hay algún vínculo con aquel equipo de fútbol y sin previo aviso dice a su padre. Este es el equipo que me gusta. Miguel mira la hoja del periódico y ve que es el Rayo un equipo no tan conocido como puede ser Barcelona y Real Madrid. En aquel momento no entiende cómo su hijo ha elegido aquel equipo. ¿Estás seguro? Alex con una sonrisa, de oreja a oreja responde a su padre. Sí, completamente. Mientras en España, María vivía en un pequeño pueblo humildemente. Quizás huyendo de los recuerdos, intentando seguir con su vida. Volver a ser feliz, como lo fue hace seis años. Tenía a su hijo por el que luchar, su hijo que ahora tenía catorce años. Se había convertido en todo un hombre. Mientras ella sufría en silencio la gran pena que llevaba por dentro. Había aprendido a disimular su tristeza. Aunque su rostro no podía disimular la gran carga que llevaba. María estaba en el pequeño salón de su casa, viendo una novela con Marcos el hombre con el que había rehecho su vida. Le pregunto. ¿Antonio está con tu padre con el ganado? María sonríe, y responde a su prometido. Sí, solo espero que se centre en los estudios. Felipe y su nieto Antonio caminan por un camino viejo de tierra. Su abuelo Felipe le preguntó a su nieto. Bueno, ¿y qué vas a hacer este puente? Antonio sonríe tímidamente y dice mirándole. Sabiendo que su respuesta no será de su agrado. Me gustaría volver a Madrid. Felipe mira a su nieto fijamente, sabía que su nieto quería volver a Madrid, pero volver significaba, despertar tantos momentos, tanto dolor. ¿Se lo has dicho a tu madre? Antonio sabía que su decisión de visitar Madrid, el fin de semana, a su madre no le gustaría, llevaba seis años sin volver a Madrid. ¿Para qué? Para nadie es un secreto, que mi madre no quiere volver pero ya han pasado seis años y quiero visitar la tumba de mi padre. Y ver a mis otros abuelos. Felipe le mira triste, y contesta a su nieto. ¿Tu madre sufrió mucho con la muerte de tu padre? ¿Y la desaparición de tu hermano la hundió por completo? Volver ahí significa revivir todos esos momentos. Antonio no era consciente de todo, el dolor que eso supondría para su madre. Lo sé abuelo. Pero yo también perdí a mi padre, a mi hermano. Felipe prosigue diciéndole a su nieto. ¿No es lo mismo Antonio? Cuando pasó lo de tu padre tú tenías siete años y tu hermano ocho. Todos os protegimos para que sufrierais lo menos posible. Pero a tu madre no podíamos protegerla. ¿De evadirla de la realidad? ¿Y lo de tu hermano la destrozó por completo? Perdió a su hijo, y eso es algo que aún no tiene superado. Antonio replica a su abuelo. Lo sé, pero hace seis años que no visito la tumba de mi padre. Antonio sabe que su nieto, lleva razón. Yo te llevaré. La semana pasó de prisa, y María se negó a viajar a Madrid. Temía que volviera a perder la razón. Y aunque habían pasado seis años. A ella la seguía doliendo como el primer día. Antonio estaba junto a su abuelo en la estación de autobuses del pueblo. ¿No lo puedo creer? ¿Volver otra vez? Antonio estaba feliz. De volver a Madrid. ¿Solo serán dos días? Antonio sabía que solo serían dos días, que su vida estaba en el pueblo. Sí, pero visitaré a mi padre, y mi casa. Mientras Alex lleva dos días en España junto con sus padres en una de las mejores zonas de la capital. Alex estaba en el salón de su casa cuando la sirvienta le anuncia que dos personas preguntaban por sus progenitores. ¿Perdona que le interrumpa? Señor. ¿Pero fuera preguntan por sus padres? Alex deja de ver la televisión. Y la pregunta. ¿Quién? ¿Dicen ser amigos de sus padres? ¿Susana y Daniel? Alex se acuerda de Susana fue la que le llevó con sus padres, en el aeropuerto, fue su primer recuerdo. Alex sonríe y se alegra de ver de nuevo a Susana. ¿Qué pasen yo les atiendo? ¿Mientras llegan mis padres? La sirvienta hace exactamente lo que Alex, le ha ordenado. Susana y Daniel pasan al salón tras ser anunciados por la sirvienta. Ambos están más mayores y ambos se quedan boquiabiertos cuando ven a Alex. No saben cómo actuar. Por un momento sienten miedo. Pero cuando Alex se acerca a ellos sonriéndoles, ese miedo desaparece, su experimento fue efectivo al 100%. Parece que habéis visto un fantasma. Daniel reconoce a Alex, le mira atontado, su experimento funcionó al 100%. Alex perdió la memoria para siempre. Susana también le reconoce. Y Alex les dice dándole la mano a Daniel. ¿Alex? Daniel también da la mano a Alex. Mientras este observa su reacción de asombro al verle. ¿Daniel? Susana le da la mano aunque ya le conozca. ¿Susana? Alex tras presentarse les dice educadamente. Mis padres están comprando, pero no tardarán en volver si queréis esperarles. Susana y Daniel siguen mirando a Alex asombrados. Mientras Susana le contesta. ¿Vale? Gracias. Susana y Daniel se sientan en el sofá cerca de Alex. Ambos siguen impresionados. Mientras Felipe y Antonio acaban de entrar por la puerta, de la que fue su casa, nada más entrar Antonio dice. Por fin. Felipe entra, y Antonio ve su casa exactamente igual, que como la dejó, hay polvo pero está igual, ve las fotos de él con su hermano, con su padre, con su madre. Y los recuerdos se agolpan en su cabeza de nuevo. Antonio va directo a la habitación de su hermano allí se sienta en la cama, su abuelo detrás de él mira a su nieto.